He perdido la cuenta de hace cuánto no veo a mi mamá Nieves, mi abuela paterna. Mi papá calcula 100 días. ¡100 días! Hace poco cumplió 89 y no pudimos abrazarla. Ella no entiende de celebraciones por Zoom. Atrás han quedado los desayunos que nos reunían cada domingo para compartir en familia. Mi padre y yo salimos de casa únicamente para comprar alimentos. Hoy será especial porque al fin veremos a la viejita. Aún hay riesgo de contagio de coronavirus en Perú. Así que para cuidarla mantendremos nuestras distancias. Y ahí salió ella, caminando más lentito, pero con la mirada firme de toda mujer andina. Al vernos, abrió sus brazos como si nos abrazara. Yo también abrí los míos. Y con la voz entrecortada, prometimos vernos pronto. Me llamo Araceli Poma, soy cantante y productora peruana. Y llevo más de 10 años difundiendo la cultura y música de mi país. Este es el cuarto capítulo de Sin Distancias. Y antes de empezar, quiero pedirte algo a ti que me estás viendo o que me estás escuchando. Si te gusta el contenido de este programa, comparte. Así te sumarás a difundir una cultura poco conocida como la peruana. Julio Torres, mi productor audiovisual y yo, venimos trabajando muchísimas horas para hacer posible esto. De más, hasta pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube, Araceli Poma Oficial. Gracias. Ok, en el capítulo anterior hablamos del cajón peruano. Pero, ¿cómo se suma este instrumento a los géneros tradicionales de Perú? Nosotros solemos pensar el cajón como un instrumento muy ligado a nuestra música criolla y a nuestra música áforo. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que vale la pena destacar. El cajón no siempre fue un instrumento. El cajón en un momento fue eso, un cajón, una caja. Que la gente comenzó a utilizar de manera instrumental y que a lo largo del siglo XIX se va transformando en un instrumento musical. Es un instrumento musical, digamos, claramente definido para nosotros dentro de algunas músicas populares. Patrimonialmente, una de las primeras músicas a las que está asociada es la zamacueca. Ahora, cuando hablamos de zamacueca, tenemos que entender a la marinera, más o menos algo más parecido a la marinera limeña o a la cueca, ya chilena. Pero en la que el 50 se consolida dentro del vals y dentro de lo que nosotros, a partir de ese momento, llamamos la música criolla como una construcción. En efecto, el cajón en su origen se utilizó en danzas costeñas como la zamacueca y también el tondero, originarios de la costa centro y norte de Perú. Estos bailes popularizaron el uso de este instrumento, el cual nutrió de una manera especial a uno de los géneros más representativos como el festejo. De la zamacueca, puedo decir que se remonta a inicios de la época republicana en el Perú. Sin embargo, su práctica empezó mucho antes. Este género tiene muchas controversias sobre su origen. Su raíz podría ser producto de posibles ritmos nativos con costumbres musicales de los españoles llegados a Perú. Esta danza, con movimientos considerados indecentes por las clases altas, tuvo mucha encogida en las clases populares. Su difusión se extendió incluso a países como Bolivia, Argentina y Chile. Acá, una versión de lo que se conoce hoy por zamacueca. Vamos a dejar la riqueza del tondero y el festejo para más adelante. Pero principalmente son estos ritmos afroperuanos los que logran estructurarse con la inclusión del cajón. En 1956, José Durán funda la compañía Pancho Fierro, con la cual se haría el primer intento de llevar parte de la tradición afroperuana a un escenario, rescatando música y danzas prácticamente olvidadas. Es interesante lo que sucede porque para formar esta compañía se convoca, se hace un llamado general a diferentes personalidades afroperuanas, que no necesariamente eran artistas a tiempo completo. Eran agañiles o carpinteros, pero conocían gran parte de la tradición. Este encuentro es el inicio de la sistematización y profesionalización del arte afroperuano. Si bien la compañía Pancho Fierro tuvo éxito, duró solo dos años. Lo positivo fue que creó un importante precedente, pues de ahí salieron grandes artistas que incluso formaron sus propias compañías afroperuanas. Una de las más reconocidas en el mundo, Perú Negro. Perú Negro es la agrupación más antigua en vigencia y en la actualidad. Tenemos 51 años de fundación. Creo que el aporte de Perú Negro ha sido muy importante para el desarrollo, para el conocimiento de nuestra música y nuestra danza afroperuana. Antes de Perú Negro han existido otras agrupaciones que también ayudaron a abrir un poco más el panorama de nuestra danza. Pero a raíz de la aparición de Perú Negro es que tenemos mucho registro de lo que son, digamos, patrones rítmicos, bases de la percusión, pasos básicos en algunas danzas o en la mayoría de las danzas. Hay una forma que Perú Negro creó un estilo para identificarse como Perú Negro y es así como ha podido sobrevivir en todo este tiempo. Es un legado muy importante para nuestra danza y para nuestra música afroperuana. Quiero resaltar que este legado sigue vivo gracias a las familias afroperuanas que han sabido cultivar estas tradiciones. Entre las más representativas están los Santa Cruz, los Campos, Tela Colina, Cotito, Guadalupe, Vázquez, Vallumbrócio, entre otros. Que siguen compartiéndolo aprendido con las nuevas generaciones. Gran parte de las familias afroperuanas se encuentra a lo largo de la costa peruana. Principalmente en los departamentos de Lima, Ica, Piura, Lambayeque y La Libertad. La mayor concentración se da en Pisco, Nazca, Cañete y en el Carmen, en Chincha. Cada lugar tiene su propia historia y sus costumbres. El cajón en el Carmen llega por los años 70, 75, gracias a Miki González y Chocolate y Bambam Miranda, Chocolate Agendón y Bambam Miranda. Pero la rítmica que tenemos en el cajón nace antes que el cajón llegue al Carmen como físicamente. Tenemos la suerte, tenemos la gran ventaja, si se puede decir así, de que el estilo de tocar cajón en el Carmen es particular. Gracias a que tenemos las danzas de zapateo. Entonces todo lo que hacemos en el zapateo, algunas polirrítmicas, las trasladamos al cajón. Por ejemplo, como este toque. Y así, muchos ritmos que agarramos del zapateo, del zapateo de atajos negritos y los trasladamos a nuestro estilo, al cajón. Por eso somos tan particulares y sobre todo con una identidad propia en el cajón peruano, aquí en el Carmen. Cada capítulo más exigente que el anterior. No podríamos haber hecho este episodio en menos tiempo. Soy Araceli Poma y este fue el cuarto capítulo de Sin Distancias. En el próximo vamos a hablar de artistas peruanas que han contribuido en la difusión e internacionalización de la música popular de Perú. Esto fue todo por hoy. Sigue en nuestras redes y comparte para que más gente conozca la música de Perú. Gracias. 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 Gracias.